Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Vistyle. Hoy nos vamos de tiendas, ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer estos vídeos así como que juntas como amigas nos vamos de tiendas, ahora hace ya como dos meses que no hago uno de estos vídeos así que ya tenía muchísimas ganas de ir con vosotras y bueno sé que también nos gusta mucho este estilo de vídeos así que bueno hoy es el día, pero bueno antes de irnos que esto ya sabéis que es así estilo blog quiero hacer unas fotitos porque voy a volver a vender ropita en Vinted. Vinted es una aplicación donde podéis vender y comprar ropa y complementos y bueno yo como creadora de contenido ya sabéis que las marcas me envían un montón de ropa bueno pues porque es mi trabajo ¿no? y llega un punto que aunque la ropa me encante, es ropa preciosa que usaría pues si no tengo que vender algo no puedo quedarme con tanta ropa y no lo veo como mucho sentido por ejemplo tener tres americanas rojas o cinco blusas blancas de encaje así que eso aunque sea ropa que me encante que la usaría sin ninguna duda tengo que escoger un poco porque creo que realmente hay personas que pueden sacarle muchísimo más partido y darle valor a esa prenda. Ya sabéis que hace mucho tiempo si me seguís que tengo perfil en Vinted así que cuando me contactaron para hacer esta colaboración me puse muy feliz. Si aún no tenéis una cuenta no sé a qué estáis esperando es súper fácil simplemente os descargáis la aplicación todo es gratis y os registráis con un correo electrónico. Obviamente tenéis que seguir mi armario os voy a dejar aquí debajo en la cajita de información el enlace directo para que veáis toda la ropita que he subido ya sabéis que yo siempre pongo precios súper asequibles. Por aquí veréis un poquito las prendas que ahora mismo podéis comprar si queréis y bueno aparte de comprar ropa chulísima a muy buenos precios también podéis vender vuestra propia ropa y ganar bueno pues dinerito. Es muy fácil simplemente seleccionas aquella ropa que esté en buen estado que por el motivo que sea pues mira ya no quieres usar ya no la uses le haces unas fotos donde se vea bien y la subes a la aplicación de Vinted de forma pues eso muy fácil rápida y sencilla. Y bueno cuando os compren una prenda solo tenéis que ponerla en un sobre y enviarla es muy fácil porque trabajan con distintas compañías de transporte así que seguro que alguna se adapta a ti. Así que bueno de nuevo os dejo el link a mi armario en Vinted aquí debajo en la cajita de información no olvidéis seguirme y nos vemos por allí y ahora sí que sí bueno voy a hacer unas cuantas fotos más que quiero dejar subidas hoy y nos vamos de tiendas. Ya estamos en las tiendas y la primera parada de hoy es Stradivarius que creo que hay mucha cosa rosita. Y obviamente veniendo la primavera hay un montón de color la última vez que viene está todo muy verde y esta vez me gusta más porque son colores cálidos como veis naranja fuchsia que bonitas estas sandalias tienen pintas comodísimas por la plataforma delantera pues son muy chulas cuestan a pues está muy bien de precio 30 euros este vestidito lo tengo y es una pasada queda precioso. Me lo llevé en mi viaje en París lo visteis seguro por Instagram es tan bonito queda así un forrito corto debajo como si fuera un vestido interior veis y luego por encima está así semi transparente con los bordados es una preciosidad de verdad darle una oportunidad. Y también veo que han sacado la versión camiseta mirad que mona esta no tiene camiseta debajo pero la podéis poner vosotros o un sujetador del tono de vuestra piel. Y también hay cositas en marrón como esa americana polipiel que las americanas para ahora me encanta utilizarlas de abrigo también este estilo de vestiditos que monos yo siempre os muestro la etiqueta. Y por aquí apartado de cosas rositas camisetas básicas pantalones hay de todo en este color mirad por ejemplo este vestidito que monada así pegadito al cuerpo a ver cuesta 20 euros y tiene la espalda así un poquito abierta junto con las sandalias. Aquí en Estradivarios creo que hay zapatos chulísimos ahora mismo mirad que chulas estas. Y para los que os guste sexo en Nueva York mirad que camiseta más chula esta blusita me encanta también está disponible en otros colores así un poquito más neutros también apartado así más oscuro si os gusta más yo es que ahora mismo este mood como que no me apetece ahora me apetece color y por aquí apartado azul que de color que pasada mirad por ejemplo estos pantalones Los pantalones de aquí con el conjuntito este que han hecho bueno con el outfit que han hecho tenemos americana chaleco y faldita por si queréis haceros un conjunto y lo mezclan y lo conjuntan con blanquito a ver sandalias Hoy estoy con las sandalias mirad estos también que pasada más zapatos estos me flipan para verano pero el color me encanta y parecen cómodas no son súper 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 altas Look número uno este en azul la falda vuelve a la moda el tiro bajo y a mí no me gusta y yo de momento yo nunca digo nunca estas cosas ya se saben pero al menos de momento soy ultra fan del tiro alto y esta es como tiro bajo pero rara no me termina como de cuadrar muy corta Mira que el conjunto en sí creo que me gustaría un montón si la falda fuese con un patrón diferente porque mirad que bonito lo que es el chaleco en sí es una pasada El chaleco sí que me encanta y si la falda fuera un poquito más larga y tal sería ideal Pero a mí esto el tiro bajo Y también me he probado este top de aquí de tirantes que es así estilo corsé no tiene varillas aunque lo parece pero si tiene como veis como estas costuras Ah no está mal eh Chaleco Siguientes prendas este top que es el que os he mostrado antes que está en muchos colores Me he probado el rosita y bueno queda bastante mono Es el típico top que te puede sacar de mil apuros así como de manga corta pero mono está bien Ves que es un poco crop pero con algo de tiro alto debajo queda súper bien Esta falda le he cogido un poquito como por coger Uy que me gusta bastante Ves que tiene el bajo así como redondeado por aquí los laterales es más cortita que por aquí en medio Y mirad que chula estiro alto por suerte No como el azul es que qué lástima eh Por eso no ese conjunto azul me lo compraría os lo juro es precioso pero es que esa falda Y mirad que chula Lo único que es que el material es como así como un piel de melocotón ante algo así Y a lo mejor no pega mucho con el tiempo que ven ahora O bueno sí depende Pegaría con un look estilo bohemio a lo mejor A lo mejor si lo combinaremos con el top ese que os he mostrado antes que era parecido a esto Sí podría quedar chulo Este es monísimo La verdad es un vestido súper cómodo porque es muy elástico Todo esto es nido de abeja Así que es muy cómodo Es cortito pero nada muy 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 exagerado Aquí lo podéis ver súper bien Estampado así como un poquito bohemio de un tono marroncito precioso Me encanta el lacito este de aquí Y este creo que quedaría genial con botas estilo cowboy Bueno con botas así camperas Sería un estilo monísimo Aunque bueno Estas que llevo hoy tampoco quedan mal Pero imaginaos con unos botines o botitas así camperas Me he probado las sandalias Pero me dan grandes Y son el 36 así que de estas tendría el 35 Y como que mirad todo lo que me sobra Pero son chulas eh Me gustaría probarme el 35 Siguiente parada Zara Zarita A ver a ver Empezamos por este rinconcito que veo mucho color Y me gusta Ahora estoy en este mood Me encantan estas sandalias Me parecen súper elegantes Con los brilli brillis Muy 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 bonitas Este año como mucha zapato chulo eh También por aquí hay estos Que yo tengo otras de Aliexpress Que os mostré en el video anterior Que son chulísimas Tenéis que ver ese video porque os muestro unas sandalias Y mucho más baratas Espectaculares Os las dejo por aquí Qué bonita americana Ya sé que tengo muchas eh Tranquilos que no me la compro Pero es que la mirada se me va No puedo evitarlo Con los botoncitos dorados El tweet Mirad qué bonito el forro por dentro Pero qué maravilla es esta A mí estas cosas no me las pueden hacer eh Yo que soy amante del brilli brilli Brutales 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 Cuestan 39 Y también me gustan un montón Estas azules Son como las fuxes que os he mostrado al principio Pero en azul Aquí a la entrada todo es bastante clarito Como colores naturales Beige Un estilo un poquito bohemio Como este top de aquí Muy 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 chulo Y también me ha gustado bastante esta chaqueta Mirad qué pasada Es una cazadora vaquera blanca Pero mirad los bordados así de hojitas y tal Muy chula Cuesta 30 euros Oh pues no está mal Hay bastantes de estos así chalequitos Estos me gustan un montón Creo que este es hoy Creo que este es larguito Se puede usar como vestido Este me lo quiero probar En este verde tan chulo Camisas súper estampadas Primaverales Resita con verde Y madre mía Qué sandalias Me estoy volviendo loca Con las sandalias Ya empiezo a ver costillas Ultra de verano eh Por ejemplo este vestido Es que esto es verano total Tirantes El estampado Qué ganas Me encanta este apartado Con cositas en lila Y morado Mirad los zapatos Por ejemplo Estos pantalones de cuadrito 22 euros Este top Este top Lo tenemos que probar Si yo sí Satinado Pero se ve de buena calidad Se ve gordito Súper bonito En lila Y también me parece Bastante bonito Este conjunto De tweed Sí que es tweed Esto aún abriga bastante Pero gracias al color Se ve muy 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 primaveral Con los shorts a juego Ahora en Zara Está lleno De estos tops Así Satinados Ya veis Lleno 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 Tops Vestidos Vestidos Si os gusta esta tela Este tejido Vamos Tienes que venir a Zara También hay estos de aquí Los míticos vestidos Satinados Nos vamos a probar uno El morado Si me ha gustado Aquí queda el chaleco verde Ya veis que sí Sin duda Es chaleco vestido Porque queda así Se puede usar perfectamente Bueno A lo mejor si sois muy altas Así que os tendréis que poner A lo mejor una mini falda Un short de bajo Algo así Pero si como yo Me diis 1,60 Perfecto Como vestido El color es precioso Con esta luz Es que no se acaba de apreciar No Antes fuera Lo habéis visto muchísimo mejor Y bueno Es un pelín oversize Pero con el cinturón y tal Creo que queda bastante chulo Seguimos con esta falda pantalón Ya veis que en realidad es short Por delante parece falda Por detrás sí que se ve que es short Que la verdad es que es bastante mono Yo soy más de faldas Porque me gusta que me cuide normalmente Un pelín más largo Pero bueno Es chulo Es de muy 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 buena calidad Ya veis mirad Está forrado Con doble tela Se ve súper bonito Y elegante Este es un básico Que os puede quedar bien Con mil millones de cosas Y cuesta A ver Este Y cuesta 22.95 Y que me decís del top Del top Súper 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 chulo Es así Es cortito Pero no mucho Tampoco es de los más cortos Que he visto Y es de estos que tienen El escote como así Cascada Lo podemos usar como más así Más suelto Queda así Veis que tiene toda la espalda abierta Con el nudito Madre mía Este es solo apto para atrevidas ¿Qué os parece? Es muy cortito Y eso que no es XS Este es S Y que me decís De estas mangas Súper volantes Muy muy chulo Con el color naranja Este creo que está en más colores ¿Vale? Si a lo mejor el naranja nos encanta Mirad Mirad que me aparto el pelo Así es por detrás Y con un montón de volumen Este vestido No me cierra Es la XS Que suele ser mi talla habitual Pero en esta ocasión no No pasa nada La idea es súper chula Porque mirad Tiene la espalda Así cruzada Abierta Me tendría que probar una Incluso dos tallas más Yo creo Porque mirad Me queda todo esto Por atar aún Así que bueno Si os lo pedís online Tenedlo en cuenta Yo que ya me iba Me he encontrado esta chaqueta Por el camino Me encanta Así de polipiel Con los botones Esta cremallera Me flipa Es chulísima 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 Vale He vuelto al probador Para verla bien Me queda así Es chulísima Me encanta Es la gigabiker De polipiel Pero versión elegante Y esta cremallera De aquí Es real Mirad Se puede abrir Así que también Se puede usar Modo torerita Súper corta Y ahora vamos A Bershka A ver si vemos Cositas Aquí hay muchísimo Naranja Ya lo veis Colores súper llamativos Qué mono este top Esto ya estuvo La temporada anterior Ese tipo de escotes Así cascada Y tal Y veo que esta temporada Sigue estando También la versión En vestido Súper llamativo Ay qué chulas Las sandalias Estoy igual En todas las tiendas Madre mía Me encantan Son como holográficas Medio doradas Wow Mirad el tacón Parece como diamante Y también cositas Estilo poemio Como este vestido De aquí Que podéis ver Cómo queda En el maniquí Queda muy mono Aunque eso también Lo veo ya bastante Bastante verano Esto ya lo veo Muy verano Todo esto así Como caladito Este tipo de pantalón Así Esto grita playa Más sandalias Que me molan Estas Qué pasada Estas sí tienen Pinta cómodas Son de estas Que se atan así En la pierna Wow Me encantan Aquí tenéis La referencia Me he probado Las sandalias De diosa Me encantan Pero me pasa Lo de siempre Mirad por el tacón Me va bien Pero por delante Me sobra bastante Así que no sé Qué hacer Qué opináis Mirad qué hay en este Bershka Estos zapatos tan buscados Subí una foto en Instagram Con el día que fue la 080 Fashion Week de Barcelona Que fui allí a hacer una campaña Y las llevaba unas muy parecitas de ASOS Así que bueno Aquí en Bershka Están súper parecidas Ahora estoy en el Alcampo Haciendo compra de comida Que necesito comprar cositas Y Beatriz ya ha caído En el apartado de cositas del hogar Qué bonitos platitos Por dos euros Hay un montón Mirad, mirad Así como veraniegos Qué pasada Y me he enamorado De unos vasos A ver si los encuentro Estos, estos, estos Qué color más bonito No me digáis que no Son preciosos 1,27 Estos fucsios también molan Así son de cristal también Qué chulas Sacadme de aquí por favor De verdad Puedo dejar de mirar Estas tonteritas de Pascua Me gustan Pero va, adiós Pues nada Ya estoy en casa Adivináis Lo que me he comprado Aparte de Hacer la compra De comida Efectivamente La chaqueta Es preciosa Me ha enamorado Tengo americanas Y tengo una biker Pero mucho más informal Como más estilo rockera Y chaquetas así de polipiel No tengo ninguna De ningún color Es preciosa Me gusta muchísimo Y cuesta Creo que os he enseñado La referencia, ¿no? Me ha costado 35,95 Creo que no está tan mal Pensaba que lo mejor Podría costar más Al estar forrada Ser de tan buena calidad Y tal Y bueno No olvidéis Lo de Vinter Que os he subido Un montón de ropita Nueva Echad un vistazo Tenéis el link Para descargaros La aplicación Y para ver Mi armario Aquí debajo En la cajita de información Y bueno Si te ha gustado Este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos Muy muy pronto En el siguiente Un beso enorme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!